Nuestros competidores como Argentina, México y Perú, que han tenido altos volúmenes de producción porque la chía de ellos es tecnificada, la de nosotros es semi-tecnificada, ¿verdad? Pero sabemos que en la medida que el tiempo pase, esto se va a venir poco a poco exportando y creemos que a finales de diciembre, que ya comienza a salir la nueva producción, nosotros tengamos vacía nuestra bodega de lo que tenemos actualmente. Creemos que somos muy positivos y creemos que los productos nicaragüenses tienen un alto contenido de valor agregado en los mercados internacionales y como se dice en Estados Unidos, la chía es un sustituto de alimento exclusivo para los americanos. ¿De cuánto fue la producción de este año? Anda aproximadamente de unos 400 mil quintales, eso significa que está en manos de unos 12 mil productores nicaragüenses.